Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos un día más. Hoy es viernes 7 de agosto y les doy la bienvenida a Radio 13 Informa. Como todos los días, les traigo un resumen informativo con las noticias más importantes hasta el momento. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Yo soy Debbie García y les presento la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis, esto durante una reunión con integrantes de dicha comunidad en Sonora. Durante su visita, el mandatario reconoció que los pueblos yaquis han sido humillados, marginados y exterminados desde hace 500 años y agregó que por el llamado progreso fueron reprimidos por el gobierno para quitarle sus tierras. López Obrador dijo que dicha comisión se encargará del reparto de la tierra y será presidida por él y tendrá como suplente al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino. Comisión en palabras o en papeles. Queremos que se convierta en hechos, en realidades. Esta comisión va a estar integrada por todos estos funcionarios. Yo voy a presidir la Comisión para la Justicia de los Pueblos Yaquis y mi suplente va a ser Adelfo Regino. Este jueves Armando Zúñiga tomó posesión como nuevo presidente de la Coparmex de la Ciudad de México y aseguró que los empresarios emprenderán una cruzada para bajar los contagios de COVID-19 y para la conservación de empleo en los 500.000 negocios que hay en la ciudad. Armando Zúñiga tomó protesta en una sesión virtual y ante la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El nuevo presidente de la Coparmex dijo que el reto para reactivar a la capital es enorme pues se tiene que bajar el número de contagios y a su vez reactivar la economía local que de por sí ya traía cero crecimiento antes de la pandemia. Para poder superar esta emergencia económica que nos ha hecho retroceder en unos cuantos meses al lugar que teníamos hace nueve años en 2011 en cuanto a la dimensión de la economía esperaríamos que el presidente de la República como jefe de gobierno pero también como jefe de Estado y en razón de esa calidad quien debe convocar a todos en unidad en lo esencial haga el llamado para que tengamos un acuerdo nacional. Insisto, es fundamental que tengamos un claro consenso en los objetivos de la recuperación en la ruta, en las herramientas para que cada cual en lo suyo autoridades federales, las locales desde luego de gran relevancia las municipales y no se diga los actores del sector privado podamos trabajar en la misma dirección. Luego de que el Congreso de Oaxaca aprobó las modificaciones para prohibir la venta de productos azucarados así como comida chatarra a menores de edad la iniciativa privada expresó su preocupación y afirmó que esto no resuelve el problema de obesidad en el Estado. Por medio de un comunicado el Consejo Coordinador Empresarial liderado por el empresario Carlos Salazar Lomeli se mostró en desacuerdo con esta decisión considerando que no ataca el problema de raíz en cambio daña las cadenas de valor en plena crisis de la pandemia en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de este producto, afirmó. ¿Y cómo va nuestro país en temas de COVID-19? México supera las 50.000 muertes por coronavirus pues ya suman 50.517 defunciones escuchemos los datos por la Secretaría de Salud La Secretaría de Salud reporta este 6 de agosto de 2020 que en México hay 462.690 casos confirmados acumulados de COVID-19 30.010 casos activos y 87.973 casos sospechosos 50.517 personas han fallecido y el 66.7% de los casos se han recuperado Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud Gobierno de México Y hasta el día de ayer 316 funcionarios públicos de la Ciudad de México han fallecido por COVID-19 y un total de 904 han sido contagiados desde el comienzo de brote informó el Gobierno de la Capital También reportó que un 5% de esos 904 casos se mantienen hospitalizados La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sido la más afectada durante la pandemia ya que esta dependencia encabeza a todas tanto en contagios con 240 como personas fallecidas con 66 Y el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo así como directores normativos titulares de las oficinas de representación en las 32 entidades del país y trabajadores guardaron un minuto de silencio en memoria de personas fallecidas por COVID-19 y brindaron un minuto de aplausos para reconocer el trabajo del personal de salud que hace frente a esta emergencia sanitaria El Director General del Seguro Social en reunión virtual de trabajo con funcionarios del Gobierno Federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores se sumaron también a este reconocimiento ¡Gracias! 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 Gobierno de México El gobierno de la Ciudad de México desconoce cuántos alumnos de educación básica y media superior dejarán la educación privada y requerirán un espacio en aulas públicas. Sin embargo, ellos recibirán una beca. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se tiene garantizado el otorgamiento de una beca de entre 300 y 330 pesos para la compra de útiles y uniformes. También indicó que por ahora su gobierno no contempla dar apoyos a escuelas privadas, solo a escuelas públicas. Estamos viendo en la nueva inscripción del nuevo proceso cuántos niños y niñas serán incorporados, pero todos van a ser apoyados en el caso de que haya migración de escuelas privadas a públicas. Estamos ahí en contacto con la Autoridad Educativa Federal y se abre un proceso de inscripción a mi beca para empezar en línea y ahí nos vamos a dar cuenta de qué magnitud es esta migración. Y estamos ahí en contacto también con la SEP por esto que anunció el presidente de la República, del posible apoyo que pudieran recibir las escuelas privadas. Y miren, taxistas independientes de la Ciudad de México caminaron la tarde de ayer en marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino, en demanda de apoyos económicos para subsistir debido a la contingencia de salud ocasionada por la pandemia del COVID-19. Detallaron que pese a las promesas de otorgarle el crédito a la palabra, hasta ahora no han pasado los meses y no han tenido ninguna respuesta. Al llegar al edificio de gobierno capitalino, una comisión fue recibida por Mario Camaño, director de Concertación Política, quien prometió iniciar las mesas de trabajo el próximo lunes. Y miren, para los amantes de la cerveza, ¿qué tal que hoy viernes 7 de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza? ¿Casualidad que haya sido en viernes? Bueno, pues les platico que en México se celebra el Día de la Cerveza porque detrás de cada bebida hecha de cebada, está el trabajo de más de 5 mil agricultores que trabajan para que este producto salga a comercializarse. En el contexto actual, este año es de mucho orgullo celebrar este día, ya que ha recordado a la población que la industria de la cerveza es una de las más importantes a nivel económico y social del país. Cabe recordar que fue una de las actividades catalogadas como esenciales para su apertura durante la contingencia. Así que bueno, pues a festejar este día, hoy viernes, pero desde casa y cuidándose mucho. Pasando a temas internacionales y del mundo. Les platico que Estados Unidos aumentó a nivel 4 de riesgo máximo por COVID-19 su alerta de viaje a México. El Departamento de Estado pidió no viajar a México debido al coronavirus. Advierte que se debe tener mayor precaución de la enfermedad que ante los altos índices delictivos. El gobierno estadounidense señala que en caso de viajar a México, sus ciudadanos pueden experimentar cierres fronterizos y de aeropuertos, así como condiciones de emergencia por la enfermedad y una cuarentena obligatoria. Y al menos 16 personas y funcionarios del estado de Beirut y autoridades aduaneras fueron detenidos como parte de la investigación sobre la devastadora explosión del martes de un depósito con toneladas de nitrato de amonio. Anunció este jueves el fiscal militar. Se trata de funcionarios del Consejo de Administración del puerto de Beirut y de la administración de aduanas y responsables de trabajos de mantenimiento, así como de obreros que realizaron trabajos en el hangar. Esto precisó el fiscal militar Fadi Akiki en un comunicado. Gracias por ver el video. Y miren este video. París homenajeó a las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut con un apagón simbólico de las luces de la Torre Eiffel a medianoche. Esto anunció la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo. De igual manera informó que en solidaridad con Beirut y con el conjunto de Líbano, París desbloqueará una ayuda excepcional de emergencia de 100 mil euros. Veamos el momento de este apagón. Hasta aquí las noticias más importantes hasta este momento en Radio 13 Informa, pero ustedes sigan con toda nuestra variada programación en Radio 13 Digital, en nuestras plataformas sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Y a las 2.30 de la tarde no se pierdan las noticias con José Luis Arevalo y todo el equipo de 724.mx. Por lo pronto a disfrutar su fin de semana. Fuestejen el día de la cerveza, pero con mucha precaución y cuidándose mucho. Yo soy Debbie García. Los veo el día lunes a las 8.30 de la mañana aquí en Radio 13 Informa por Facebook Live en Radio 13 Digital. Que tengan un excelente fin de semana. Bonito día. Gracias.